Hey, ¿está? ¡Está re mareado! ¡Jajajajajaja! ¡Y este man que que eres el tromba! ¡No, gracias! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Yo soy A, este tiró! ¡Está tirando aliado! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Hay que aprovechar, peor! Bueno, jajaja ¡Jajajajaja! 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 ¡Aguja! ¡Arruzco, Freze! ¡No! ¡Que! ¡No! ¡Tení el lag! ¡Tení el lag! ¡Te lo juro! ¡P***! ¡Tres dos 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 dos! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos horas son dos horas. ¡Ah, maldito! ¡Maldito! ¡Uy, qué tienes tú! No puedo, no puedo. No, no tenía energía. Fruta kilo, la concha, ya. Y ahora sí, ya llegó el tiempo. Vamos a ver qué sale. Algo bueno, porfa. Gente, si viene la saber al primer intento. Revive, viola. Revive. Me tocó revive. Qué cagada. Al menos puedo revivir. ¿Qué? No. No, no, no. No, no. No, no. Sí. Sí, sí. нейonse mucho rechandido. Ahí. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.